Bueno mi gente, ahí está Jason Domínguez con esta línea de hip por el centro Por poco le lleva un pie al pinche Ahí está Jason Domínguez señores, resolviendo Mira, ahí se fue a base robada, miren De cabeza, como si fuera una piscina se tiró ahí Jason Domínguez, le espera al señor Miren eso, miren, 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 miren Ay, 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 qué pierna tiene Jason Domínguez mi gente Tan buena la pierna Rápido y furioso con los yanquis Tirando para adelante está el esperanceño Felicidades Felicidades